¡Suscríbete al canal! ¡Sálvese el pitufo que puedas! ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡No te dejes engañar por lo monos que son! Son simpáticos. ¡Eso es, gigante paliducho! No dejéis que esta pobre chico se interrumpa. ¡Hay corriente por aquí! ¡Nada como una brisa fresca por el bosque encantado! Creo que acabo de pitufo vomitar hacia adentro. Este año... ¡Nos van a invadir! ¿Dónde pitufos estamos? Los pitufos. ¡Pitufando! Pitufos. Ya, pero te pasas, no te pases. Los pitufos. En 3D. ¡Vamos a pitufar este antro! ¡No! Hay demasiada altura y... ¡A volar! ¡No! ¡Adiós, mundo azul! ¡Nos van a invadir! 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 Gracias por ver el video.